A la escuelita de corte vamos a ir, todos nos vamos a divertir. A lo maduro, a lo maduro, que se volteen, cortitos de corto. Dale, vamos a morir. La maestra canuta los va a arrepender. Ellos se la pasan echando relato. Los dejan la cabeza como bagajo. El señor patiño nos quiere reprobar. Pero en su intento lo va a pasar muy mal. A la escuelita de corte vamos a ir, todos nos vamos a divertir. A lo maduro, a lo maduro, que se volteen, cortitos de burro. Este es Tomerito. El niño es un chico y él es Toculito. Esta niña es rosa y esta es Pamela. Esta niña es Lola y esta es mi abuela. Aquí viene Virginia y Cacimilán. El gente está Gorgonio y Agapito. La vieja de escuelita de corte vamos a ir. ¿Qué tal eran las patatas de la vieja? Las uñotas de la vieja, miren. ¿Qué tal quedan las viejas, canuta? ¡Ay, ya pegó el niño! ¿No ve? ¿Qué le parece a su nieto, eh? Cuando uno está levantando las faldas a las niñas, está pintando babosadas. ¿Cómo que babosadas me estaba pintando a mí? Pues por eso. Digo que por eso lo castigamos. ¡No haga pausa! Pues déjeme terminar. Pues no haga pausa. Bueno, ya. No me puede negar que es un artista, mijito. ¡Qué bárbaro! Me recuerda a Miguel Ángel, el que pintó la capilla Sixtina. ¿Ah, sí? ¿Y este pintó a la maestrilla Canutina? El gancho sonó como copo sin agua. No se enoje, maestra. Era un chiste. No, era un chiste. No se haga el chistosito, ¿eh? ¿Le parece bien lo que ha hecho su nieto? Muy mal, Jorge. ¿Cómo es posible que le pagues a tu madre así? Esa santa que se la pasa en el petate. ¡Ay! Digo, en el petate. Poniendo maíz para hacer los tamaños y que te puedas estudiar. Bueno, abuelita, lo que sucede es que yo... ¡Ay, tamangos! ¡Venga para acá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Burra! Fíjate bien. ¡Burra se escribe con B grande! Y si te refieres a la maestra Canuta... ¡Sí! ...con B grande, gorda y peluda. ¡Burra! 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 ¡Sí! ¡Eres un choquete! ¡Maestro, maestro! ¿Un choquete es donde se ponen los focos? ¡Ay, no es! ¡Es un choquete! ¿Entonces qué es un choquete? ¡Tú eres un choquete! ¡Ah, bueno! ¡Ay, todos son unos choquete! ¡Ay, bueno! ¡Que usted también es un choquete! ¡Que usted también es un choquete, maestro! ¡Ay, para qué les doy así lo digo! ¿Eh? ¡A ti por repetirlo y a este por inventarlo! ¡Ay! ¡Bueno, Jorge! ¿Y usted qué piensa de todo esto, eh? ¡Es que ya aprendí la lección, maestra! ¡Señor de mi abuelita! ¡Ya aprendí! ¡Que burra se escribe con B grande! ¡Y si se trata de usted, es con B grande, gorda y peluda! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Qué afuente! ¡Su nieto es un ladino! ¿Un ladino es un niño de esos que se va de lado, así como agapito? ¡Ladino es una persona que engaña! ¡Ah! ¡Ladino es el que frotó la lámpara! ¡No, no! ¡Ese es al ladino! ¡El protagonista del famoso cuento, aladino y la maestra maravillosa! ¡Ah! ¡Ladino! ¡La maestra maravillosa! ¡Eso sí es un cuento! ¡Ladino, las maestras que conozco son horrorosísimas! ¿Cuántas conoces? ¡Tú, una, usted! ¡Ladino! El cuento ese se llama Aladino y la lámpara maravillosa ¡Ladino, abuela! ¿Y sabe, abuela? ¡Sí se lo sabe, mi abuela! ¡Sí se lo sabe! ¡Claro! ¡Ay! ¡Muente! 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 ¿Cómo ves, señor director? Pues, ¿cómo quiere que vea a Visco que está bien virado el viejo? ¡Que lo cuente, ¿no? Bueno, que lo cuente, pero nada más porque en ese cuento aparece un personaje como yo. ¡Ay, como usted, Juan! A ver... Sí, como yo. Sale un genio. Pero en el cuento el genio sale cuando flota la lámpara, el genio usted se aparece cuando destapan una botella. Les voy a contar el cuento de Calarino y la lámpara maravillosa. Pues, así como decía Enrique Alonso Cachirulo, había una vez un niño que viviera en Medio Oriente. ¡Ay, qué padre! ¡Va a ser de indios y macarros! Dice Medio Oriente, no Lejano Oeste. ¡Usted siempre norteado! Bueno, va de nuevo. Érase que ese era un reino allá en el oriente donde vivía un niño muy latoso y juguetón, así como mi Jorjito. Pero este se llamaba Jaladino. ¡Ay! 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 Jalarino, jalarino, jala, jalarino, 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 jala, jalarino. Tiene buenos sentimientos pues ayuda a su mamá a vender y hacer tamales y luego vuelve a jugar. En la ciudad de Badrán hay un niño cabienzo y aunque tiene mucho sexo es latoso de verdad. Jalarino, 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 jalarino. ¡Ay, los carabinos! ¡Ven a jugar a las adivinanzas con nosotros! ¡Sí, sí, ven! ¡Ay, les voy una adivinanza! ¡Dale! ¡Lana sube, lana baja! ¿Qué es? ¡Ah, yo sé! ¡Lana baja! No, un borrego subiendo y bajando en un elevador. A ver, a ver, ¿qué le dijo un doctor a otro doctor? ¿Qué le dijo? ¡Tú y yo somos doctores! ¿Y qué le dijo un carpintero a otro carpintero? ¡Ah, eso yo lo sé! Le dijo, tú y yo somos carpinteros. No, le dijo, tú y yo no somos doctores. ¡Ah, yo no entendí! Como yo soy de Arabia, no entiendo nada. ¡No, no, mejor vamos a jugar fútbol! ¡Eh, dale, dale! ¡Ay, no, no, no! Yo me llevo mi palón. ¿Por qué? ¡Porque le están pachando mucho! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¿Y ustedes qué hacen aquí? Estamos esperando la siguiente cortinilla para volver a salir a la televisión. En este programa solo nos llaman para salir a las cortinillas. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Y usted! ¡Que no somos iguales! Yo soy el gran mago Mostazá. Y ando buscando un niño que me ayude a sacar una lámpara mágica que esté enterrada en la cueva allá en el desierto. ¿Y por qué no lo sacas tú? ¡Usted igualado! Pues porque solo un niño de buenos sentimientos la podrá sacar de la cueva. No importa que sea un burro, un latoso, pero que sea de buenos sentimientos. ¿Burro, latoso, pero de buenos sentimientos? ¡Jaladino! ¿Jaladino? ¿Quién es? ¿Y por qué no llevas a un sobrino o a un hijo a sacarla? ¡Demenso! ¿Qué no ven que el niño que saque la lámpara y entre a la cueva se tiene que quedar ahí para siempre? ¡Qué gacho, Nacho! Oigan, ¿y cuál es jaladino de todos esos niños? ¿Ves a aquel niño bien vestidito? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Ese? ¡No, él no es! ¿Ves a ese que tiene cara de menso? ¡Ustedes tienen cara de mensos! ¡Aladino es el que tiene como un azotador arriba de la boca! ¿Y qué me dicen de su papá? ¡Su papá era el sastre! ¡Mustapá! ¡Pero ya murió! Como era sastre, me caía bien Es que tenía muy buenas puntadas ¡Ja, ja, ja! Gracias, ¿eh? Con permiso ¡Digodón de mi vida! ¡Ven a mis brazos! ¡Órale, échale, échale, échale! ¿Qué le pasa, señor? A mí no me gusta el jocoque con popote Este sí, porque este niño sí es, sí es Es de niños que les gusta treparse a la tercera joroba del camello ¡Ay, ahora no lo probes, hombre! Tú eres galadino, ¿verdad? Sí Y tu papá era Mustafa, el sastre Que en paz descanse ¿Sí? ¡Ah, entonces yo soy tu tío! ¡No, no, no! ¿Cómo que es mi tío? ¿Es mi tío de verdad? ¡Claro! A ver, dime mi domingo ¡Eh, sí, sí, sí! ¿Quieres tu domingo? ¡Sí! ¡Está bien! Puedes tomar el domingo que viene ¡Ah! ¡Qué chato, tío, me salió, oye! ¡Chale! Uy, ¿y cómo se llama tu mamá? Fufa Y yo le digo ma, o sea que es mi mafufa ¿Y a qué se dedica tu mafufa? Es tamalera Es la famosa tamalera de Bagdad La creadora de los tamales deshuesados de joroba de camello ¿Tamalera? ¿Y no te da pena tener a tu mamá vendiendo tamales? Pues sí, pero el único que sabe es ser la vieja Bueno, jaladino A partir de hoy van a dejar de ser pobre Ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Me veo a ustedes aquí siendo pobres pero honrados ¡Ay, no! ¡Yo los voy a ayudar! ¿Usted? ¿Qué ves, mi tío? ¡Claro! Soy tu tío, anda Vamos con tu madre, sobrino Voy con mi tío, ya tengo tío, fíjate Ay, no vale Camales de camello hidromedadio de jorobado O sea, sin huesito Llévelos Son diadrachma, llévelos Son diadrachma, llévelos Llévelos ¡Mafufa, mafufa! Que no me digas mafufa Ah, pues si eres mi ma y te dicen fufa Pues eres mafufa Yo nada más te quería presentar aquí al señor Mayonesa Mayonesa, no Mostaza Ay, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa Mayonesa, mostaza o catsup Ya te he dicho que a mí no me traigas a tus amigotes a la casa ¡Mafufa, mafufa! ¡Déjame a mi tío, mamá! ¡Déjame a mi tío, mamá! ¡Déjame a mi tío! ¡Déjame a mi tío! ¿Déjame a mi tío? ¡Déjame a mi tío! ¡Déjame a mi tío! ¿Déjame a mi tío? ¡Déjame a mi tío! se pasar por el hermano del difunto Mustafá, papá de Jaladino, los convenció y así se fue con Jaladino a buscar la lámpara maravillosa a la cueva. ¿A la cueva de Amparo Montez? ¡Claro! A la cueva de Tercerco, porque el mago Mustafá la quería tener. ¿Y por qué no iba Mustafá por ella y ya? Sí, no, porque en esa cueva solo podían entrar las personas de buenos sentimientos. ¡Claros como Jaladino! Cuando llegaron a la encerrada... ¡Ay! ¡Ya llegamos, Jaladino! ¡Pásale aquí, es! ¡Ay, tío! Después de tanto brinco en el camello traigo tronados los huesos los del plexus solar siempre la dos me daban la coroba. ¿Por qué nunca habías montado a camello? No, la verdad no. ¡Hijo! ¡Ah, pues por eso te di ese camello! Porque tampoco ese camello nunca lo habían montado. ¿Qué? ¡Es que quería que aprendieran junto! ¡Ay, qué simpático! ¡Me duele todo! ¡Deja de quejarte y vamos! ¡Ayúdame a levantar esta losa! A ver... ¿De dónde la jalamos? ¡Aquí está, de la argolla! ¡Órale, jala! ¡Uno! ¡Aquí! 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 ¡Aquí está pesadísimo! ¡Aquí está pesadísimo! ¡Aquí está pesadísimo! ¡Uy! ¡Oiga! ¡Ya dentro está bien oscuro, tío! ¡No seas miedoso! ¡Pásale! ¡Ándale! ¿De veras tengo que meterme ahí? ¡Sí! ¡Ahí voy, tío! ¡Jejeje! ¡Tío! ¡No veo nada! ¡Pues abre bien los ojos, tarado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo! ¡Ya los abrí, tío! ¡Ay, si me pierdo! ¡Oiga, tío! ¿Y si me pierdo y no puedo regresar? ¡Ah! ¡Te voy a dar un anillo mágico! Si te pierdes, lo frotas... ...y este anillo te va a regresar a mí. ¿En serio? ¡Sí! O sea que si quiero con usted nada más le froto el anillo. ¡Ah! Fíjate bien lo que voy a querer, ¿eh? Sí. Quiero que busques muy bien una lámpara y me la traigas. ¿Una lámpara? ¡Sí! Ahí voy, tío. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¡Ay, güey! Me metí al Banco de México. ¡Tío, ¿para qué quieres una triste lámpara? ¡Aquí hay un gran tesoro! ¡Hay oro! ¡Y hay joyas! ¿No quieres joyas? ¡No joyas! ¡Quiero la lámpara! ¿Una lámpara a fuerza? ¡Sí! ¡Ya vi la lámpara! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Aquí está la lámpara! ¡La encontré! ¡Qué bien! Pásamela, pásamela. ¡Ahí le va! ¡Esta no es, tarado! ¡Esta es una lámpara sorda! ¡Con razón, la ley no me contestó! ¡Que busques la lámpara, te digo! ¡Es una lámpara de aceite! ¡Y es estilo oriental! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tío! ¡Ya le encontré ahora sí, tío! ¡Aquí está, tío! ¡Aquí está! ¡Pásamela! ¡Tengo que ser el dueño de esa lámpara! ¡Pásamela! ¡Péreme! ¡Ay, ay, caray! ¡Péreme! ¡Estoy atorado! ¡Aquí está la lámpara! ¡Pero ayúdeme primero a salir de aquí! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡Aquí está la lámpara! ¡Pero ayúdeme, tío! ¡Dámela porque si no te encierro para siempre en la cueva! ¡Tío, ayúdeme, por favor! ¡No! ¡Si no me das la lámpara, te voy a dejar ahí encerrado para siempre! ¡Pero no puede hacer eso! ¡Usted es mi tío! ¡Ayúdeme, tío! ¡Le doy la lámpara! ¡Ayúdeme, mendigo aderezo de ensalada! ¡Ayúdeme! ¡Que me pasen la lámpara! ¡Ayúdeme! ¡Sácame de aquí, salsabilistas! ¡Ayúdeme! ¡Mostazá! ¡Y por decirme aderezo, ahora te voy a dejar encerrado en esta cueva para siempre! ¡Tío, estoy atorado! ¡Ayúdeme! ¡Por venecio! ¡No me pueden dejar aquí adentro, tío! ¡Tío, por favor, tío! ¡No, no, 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 tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Yo no soy tu tío! ¡Tío! ¡Megor perro! ¡Soy el mago Mostazá! ¡Y aquí te vas a quedar encerrado! ¡Ayúdeme! ¡Condenado Mostazá! ¡Me dejó encerrado para toda mi vida! ¿De qué me sirve tener tantos tesoros? Si no voy a poder salir nunca de aquí. Y todo por esta cochina y mugrosa lámpara. ¡Ay, esta resucia por lo menos la voy a limpiar! Voy a limpiar todo lo que hay aquí para entretenerme toda mi vida limpiar. ¡Ay, está caliente! ¡Ay, qué caliente! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¿Quién me llamó? ¡Santa Claus! ¿Qué? ¿Cómo que Santa Claus? ¡Soy el genio de mi lámpara! Viví 20 sexenios allí encerrado por el hechizo de una bruja. Y al frotar la lámpara me has liberado. Ahora tú eres mi amo y te cumpliré cualquier deseo. ¿En serio? ¡Sí, amo! Soy un genio muy genial, puedo hacer de todo. Puedo hacer a un burro hablar y que baile un poco. Soy un genio muy genial y tú eres mi amo. Y te puedo hacer triunfar aunque seas un vago. Soy un genio muy genial y yo soy su amo. Puede hacerme a mí triunfar aunque yo sea un vago. Soy un genio muy genial. ¡Tengo un genio bien genial! Soy un genio muy genial. ¿Qué pasará con el genio y Jaladino? ¿Se quedarán encerrados en la cueva del tesoro para siempre? No se pierdan el siguiente programa. La continuación de Jaladino y la lámpara maravillosa. ¡Sí! A la escuelita de porque vamos a irnos, nos vamos a divertir. ¡A lo más duro, a lo más duro, que se volteen, gorditos de porcón! ¡Vamos a poner! La maestra Canuta los va a arrepender. Ellos se la pasan echándole largo, nos dejan la cabeza. ¡A lo más duro, a lo más duro, a lo más duro, que se volteen, gorditos de burros! Este es Tomerito. El niño es un chico y el escojulito. Esta niña es rosa y es espanela. Esta niña es rosa y esta es mi abuela. Aquí viene Virginia, rica sin pie. Presente está Gordoño y Agapito. ¡La vieja de escuelita de porque vamos a irnos! ¿Qué tal, amiguitos? Hoy continuaremos con el homenaje al gran Enrique Alonso Cachirulo, pues estamos presentando el cuento... ¡Jaladino del mazo Géis y la lámpara maravillosa! Era Ceneciera, un reino allá en el oriente, donde vivía un niño muy latoso y juguetón, así como mi Jorjito. En la ciudad de Bagdad, él se la vive ganando, pues se la pasa jugando y es latoso de verdad. Y apareció, nos pasa el malo del cuento, un brujo viejo y tramposo. ¡Digotón de mi vida! ¡Ven a mis brazos! ¡Órale, échale, échale, échale! ¿Qué le pasa, señor? A mí no me gusta el jocoque con popote Este sí, porque este niño sí es, sí es Este niño es que les gusta treparse a la tercera joroba del camello El malvado Mostaza logró engañar a Jaladino Y se lo llevó a su casa con su mamá ¡Mafufa, mafufa! ¡Que no me digas macufa! Ah, pues si eres mi mamá y te dicen jufa, pues eres mafufa Yo nada más te quería presentar aquí al señor Mayonesa Mayonesa no, Mostaza Ah, pues ahí por ahí va la cosa, por ahí va la cosa El tal Mostaza también engañó a Mafufa Y haciéndose pasar por el hermano del difunto Mustafá, papá de Jaladino Los convenció y así se fue con Jaladino a buscar la lámpara mágica a la cueva ¡Quiero la lámpara! Aquí está, tío Aquí está Pásamela Tengo que ser el dueño de esa lámpara Pásamela Tío Espérenme Ay, 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 caray, espérenme Estoy atorado Aquí está la lámpara Pero ayúdeme primero salir de aquí No Ayúdeme No Ayúdeme Aquí está la lámpara Pero ayúdeme, tío ¡Dámela porque si no te encierro para siempre en la cueva! Tío, por favor, tío No, no, tío, tío, tío Tío, tío, tío Yo no soy tu tío Tío Mejor perro Sí, ¿quién me llamó? Santa Claus Soy un genio muy genial Puedo hacer de todo Puedo hacer a un burro hablar Y que baile un poco Soy un genio muy genial Y tú eres mi amo Y te puedo hacer triunfar Aunque seas un vago De verdad, de verdad Eres un genio de esta lámpara Sí, de verdad, de verdad ¿Y cómo es que todo eso Cabe dentro de esta lamparita? Bueno, con trabajos Pero sí cabo Y tú me puedes cumplir cualquier deseo Así es Quiero ver a mi papá Con mucho gusto Ayúdeme Este no es mi papá Mi papá era el sastre, Mustafá Bueno Eso fue lo que te dijo tu mamá Pero ese es tu verdadero padre Entonces desaparécelo No lo quiero ver ¿Cómo no? Pero antes que deje la leche Porque está muy cara Pide otro deseo, amo Quiero ir a ver a mi mamá Quiero ver a mi mamá, pupa Quiero cenar Tengo mucha hambre Quiero ir a mi casa ¿Para cenar? Uy, me canso Con mucho gusto, amo Mamá pupa Mira, ¿qué traje para la cena? Pero jaladino Si no cabe en el horno No mamá No Es mi amigo El genio Gordoneux Que lo invité a venir a cenar con nosotros ¿Cuántas veces te has de decir Que no me traigas a tus amigotes a la casa? No cabe duda que de genio a genio El genio de mi mamá mafufa Es peor que el de Gordoneux Después de los trancasos El genio le llevó de comer a la mafufa Era una vieja dragona Se hicieron muy amigos Mientras ellos comían Jaladino se fue a la plaza A ver a sus amigos Para jugar Y en eso estaban Cuando Pueblo de Cagabas, cállense todos. Pueblo de Magnaz cállense todos. Edicto 1, es voluntad mía que a partir de esta semana, después de lunes, seguirá el martes. Edicto 2, en unos momentos pasará por esta plaza mi esposa, la sultana, y mi hija, la princesa Cachimira. Y como ella, ustedes saben que no ve nada, está prohibido ver a la princesa. Aquel que la vea, lo mandaré que le corten la cabeza. Bueno, pero que empieza el desfile, alegría, vamos. Entró la comitiva, el vizir y varios soldados. Todo el pueblo se agachó. Jaladino no aguantó la curiosidad y levantó la vista. ¡Órale, quién se echó uno, qué gacho! ¡Cachimira! Vio a la princesita e inmediatamente se enamoró de ella. ¡Qué bonita es Cachimira! Cachimira no lo pudo ver, pero también se enamoró de él a primera vista, porque supuso que no era de malos bigotes. Pero el vizir rajó, que jaladino, vio a la princesa. ¡Adiós! ¡Ay, princesa, que le caiga en la cabeza! ¡Que le caiga en la cabeza! ¡Adiós! 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 ¡No puede eso arreglar enseguida! Están buscando un pobre para cortarle la cabeza, pero si no fuera pobre, tengo oportunidad! ¿Qué? ¡Mi lámpara! ¿Pero qué hace? ¡Vas a ver cómo sale mi genio! ¡Míralo! ¡Ahí está el genio! Dime, amo ¿Qué quieres? Gordonyux Quiero tener mucha lana Con mucho gusto, amo Ay, mi hijo, ¿qué le pasó? ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¡Eres un menso! No seas payaso baboso Regrésame a humanos Está bien, amo ¡Ya vas, Barrabás! ¡Ah, como eres tarado! ¿De veras viste lo que me hizo? ¡Lo que quiero es ser rico! ¡Vuelveme rico! ¡Juega el pollo! ¡Otra vez no es posible! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No seas payaso! No quiero ser un rico pollito en mole Sino una persona rica ¡Ay, pues explícate, amo! ¡Ay, caray! ¡Mira, mamá! ¡Ahora sí me dejaron bien, guapetón! ¡Muy bien, Gordonyux! ¡Muy bien! ¡Ahora quiero que vistas a mi mamá elegantemente! ¡Como tú quieras, amo! ¡Mamá! ¡Uyeme, qué guapa! ¡Así ya no me siento totalmente pocilca! ¡Ay, qué patreras son esas! ¡Mi elegante! ¡Tenés que hacer tamalera tú! ¡Vamos al palacio! ¡El sultán a pedir la mano de Cachimira! ¡Sí! ¡Pero no puedo llegar así! ¡Somos ricos ahora! ¡Tengo que llevarle algún regalo! ¡No puedo llegar con las manos vacías! ¡Ah! ¡Ha hecho un tiro! ¡Uy, madre! ¡Mira! ¡Un tesoro para el sultán! ¡Así sí me van a dar la mano de mi Cachimira! ¡Sí! ¡Vamos a pedir la mano! ¡Vamos, mijito! ¡Vamos! ¡Dios, genio! ¡Que tengas mucha suerte, amito! Aladino y su mamá se presentaron en el palacio para hablar con el sultán y su esposa. ¡Ay, huarca! ¿Dónde anda el sultán? ¿Está en el jardín jugando con su hueso? ¡No, hombre! Pues si no me refiero al perro, sino a mi marido. ¡Ah, está jugando el yoyo con el señor vizir! Sí, abuela. Yo lo que no entiendo es por qué la esposa del sultán tiene puesto un sombrero tejano sobre el velo. ¿Por qué la esposa del sultán era la sultana del norte? Bueno, ya no me interrumpan, ¿eh? Porque les quiero contar cómo fue la petición de mano. ¡Ay, la petición de mano! ¡Ay, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Te gané porque me salió mejor la vuelta al mundo! ¡Ah, yo te gané porque te saqué un edito! ¿Que me sacaste qué? Que a él le salió mejor el perrito. ¡Qué bueno que llegaste! Dice aquí la misifosa que un joven te anda buscando. ¿Para qué? Pues para preguntarle algo. ¿Para qué? Pues para que usted le conteste. ¿Para qué? Para saber si yo, si no. ¿Para qué? ¡Ya! Ya está bien, ya está bien. ¡Viene que pase! ¿Para qué? ¡Pues para verlo! ¡Órale, órale! ¡Pásenle, pásenle! Nomás se dicen las patotas, ¿eh? ¿Para qué? Pues para que no ensucien porque acabo de limpiar. ¡Órale, órale, órale! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Pásenle! ¡Ahí está el sultán! Sultán, el nombre es mi madre y el mío, Aladino, te traemos estos regalos y joyas para que veas que te estimamos. ¡Ay! ¡Moneditas de chocolate con lo que me gustan! ¡Pásenle! ¡Qué guapo es! ¡Pero cómo puedes decir que es guapo si no lo puedes ver! ¡Pero me lo imagino! ¿De qué les puedo servir? Venimos a pedir la mano de la cegatona. ¡Ah, muchas rabosa, hombre! Luego no te sale la tamalera. Ya somos de alcurnia, somos ricos, tenemos categoría. Bueno, bueno. Venimos a pedir la mano de la cuatro ojo. ¡Ah! ¡Pamu, papu! ¡Dile que sí, dile que sí! ¡Ah, no creí que sí! Si no, que haya que agarrar conmigo, que a mí me ibas a agarrar el hueso. ¡Claro! Que él quería agarrar el hueso. Está bien que esté fraca la princesa, pero no le digas hueso. Mamá, por Dios. El hueso del yerno del sultán. ¡Convenenciero! ¡Usted cállese, caquita, la del barrio! ¿Qué dijo? No le hagas cargo, está borracho, está borracho. Bueno, ¿pero qué tienes que ofrecerle a mi hija? ¿Qué tengo que ofrecerle? Gracias a mi genio. He mandado a construir enfrente de tu palacio ese palacio que está ahí. ¿Ese palacio todito es tuyo? Ese es mío. ¡Mira, yo pensé que eres del Chapo Guzmán! Oye, ¿y tienes camello deportivo con palanca al piso que me atoco llanta ancha y todo lo demás? Sí. ¿Y me lo prestas? No, porque me lo jorobas. Bueno, bueno, pero antes de aceptarlo como esposo de Cachimira, debe cubrir ciertos requisitos. ¿Como cuáles? Para tu próxima visita debes traer tu currículum, tu cartilla liberada, tu CUR, tu alta del seguro social, tu carta de antecedentes no penales y lo más importante, me debes contar cinco chistes nuevos de gallegos. Cinco chistes nuevos de gallegos está dificilísimo, mamá. Pero todo sea por el amor de mi Cachimira. Bueno, bueno, si no cumples con todos los requisitos, no hay boda. No. Bueno, bueno, sí hay boda, pero de mi hijita Cachimira con el vizir. ¿Ya ves, güey? ¿Qué dijo? ¿Qué quiere ser rey? Galadino se fue a conseguir todo lo que le pidieron. Pero ni el genio le pudo decir cinco chistes nuevos de gallegos. Galadino se sabía a los más viejos. Total, que se preparó la boda del vizir y Cachimira. Sí. ¿Ya no te gusta el palacio que te construí? Sí, sí me gustó. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera te pueda saber cinco chistes nuevos de gallegos voy a perder a Cachimira por tu culpa? Tengo una idea. Hay que ver el próximo lunes los comediantes. En ese programa cuentan muy buenos chistes. Ay, mamá, no le des ideas, por favor, hombre. Ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. ¿No te acuerdas aunque sea de uno? Ah, sí. Ya me acordé de uno. Muy bueno. A ver, ¿cuál es el día de los gallegos? ¿Cuál? El día menos pensado. Ese chiste ya me lo sabía. Lo cuenta por los 20 años siempre en domingo. Caray, te voy a tener que despedir como genio, ¿no sabes? No, no, no. Por favor, tengo una idea. ¡Qué idiota! No le digas tan feo al genio. No, dice que te hay de otra. No, que soy un idiota. Porque yo soy. Soy un genio muy genial, puedo hacer de todo. Puedo hacer a un burro hablar y que baile un todo. Soy un genio muy genial y tú eres mi amo. Y te puedo hacer triunfar aunque seas un vago. Es un genio muy genial, puede hacer de todo. Puede hacerme a mí volar y parece un toro. Es un genio muy genial y yo soy su amo. Puede hacerme a mí triunfar aunque yo sea un vago. Soy un genio muy genial. ¡Ahí en el... ¡Elejo! ¡Elejo! ¡Ahí en el cortejo! Clarito entendí conejo. ¡Bravo! ¡La contrayente de este lado! ¡Ay! Señor vizir, ¿acepta usted por esposa a la cieguita? Quiero decir, ¿a la princesita Cachimira? ¡A huevo! ¡Que desde luego! ¡Ah! ¡Qué raro habla este señor! ¡Princesita Cachimira! ¿Acepta usted por esposo al señor vizir? ¡Híjole! ¡Eso pilotote tan gordo! ¡Ela llevó! ¡Ela llevó! ¡Ela llevó! ¡Es un genio muy genial! ¡Es un genio muy genial! ¡Puede hacerme todo! ¡Puede hacerme a mí volar! ¡Y parece un gordo! ¡Es un genio muy genial! ¡Y yo soy su amo! ¡Puede hacerme a mí triunfar! ¡Aunque yo sea un mago! ¡Soy un genio muy genial! ¡Aunque yo sea un genio muy genial! ¡Ah! ¡Aunque yo para acabar que se llevó a mi hija! ¡Se llevaron a mi hija! Ahora sí ya nos jodieron ¿Qué? Que ahora sí nos sorprendieron ¿Qué habrá pasado con Cachimira y el genio que no llega? ¡Cachimira! ¡Caladino! ¡Cachimira! ¡Mamá Mufufa, mamá Mufufa! ¡Mira quién está aquí! Ya te he dicho que no me traigas a tus amigotes a la casa Y ahora hasta travestis traes viejo cochino, viejo horrible ¡Cálmese señora! ¡Yo no soy travesti! ¡Soy la princesa Cachimira! ¡Ay, perdón! ¡Su Alteza Cieguísima! ¿No la vi? ¿No me vio? No, pues usted ve menos que yo, ¿eh? ¿Y qué hace aquí? La princesita está aquí conmigo porque se estaba casando con el vizir Pero yo mandé al genio Gordoniux a robársela ¡Sácate las babuchas! ¡Te las robaste! ¡Te van a cortar la cabeza! ¿Y usted para qué anda de obediente robándose a la princesa? ¿Por qué anda de obediente toda la vida haciendo las cosas males? ¡Yo no quiero decir nada! ¡Qué hija de qué conciacitas ni que haga! ¡Yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué! ¿Qué le pasará a Jaladino con haberse robado a la princesa Cachimira? ¡Qué! ¿Acabará en una cárcel en Brasil? ¡Qué tal! ¿Le cortarán la cabeza? ¡Qué tal! ¿Lo extraditarán a México? ¡Qué tal! El de Jaladino y la lámpara Marancoxa ¡Sí! ¡Con la escuelita de corte vamos a ir! ¡Nosotros vamos a divertir! ¡A lo maduro! ¡A lo maduro! ¡Que se vuelven cortitos de morro! ¡Eh! ¡No les vamos a morir! ¡No les vamos a morir! ¡Ellos se la pasan echando relato! ¡Nos dejan la cabeza como vagabos! ¡El señor Patiño nos quiere reprobar! ¡Pero en su intento lo va a pasar muy mal! ¡A la escuelita de corte vamos a ir! ¡Todos nos vamos a divertir! ¡A lo maduro! ¡A lo maduro! ¡Que se vuelven cortitos de morro! ¡Es el somerito! ¡El de Jaladino y el extraculito! ¡Esta niña es rosa y es espanela! ¡Esta niña es lola y esta es mi abuela! ¡Aquí viene Virginia y Casimila! ¡Es el tenta, gordoño y agapito! ¡A la escuelita de corte vamos a ir! ¡A la escuelita de corte vamos a ir! ¡A la escuelita de corte vamos a ir! ¡A la escuelita de corte! ¡Y yo qué hago aquí! ¡Pues te estás contando un cuento, abuelita! ¡Sí! ¡Cuento! ¡Cuento! ¡A la duro en la lámpara maravillosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues yo no me acuerdo de nada! ¡A ver, a ver, que me lo recuerden un poquito, por favor! ¿Cómo iba? ¿De qué les puedo servir? Venimos a pedir la mano de la cegatona. No, no, sale la tamalera. Ya somos de alcurnia, somos ricos, tenemos categoría. Bueno, bueno. Venimos a pedir la mano de las cuatro ojos. Papi, papi, dile que sí, dile que sí. Ah, yo creo que sí, si vamos a que haya casado conmigo, que a mí me ibas a ganar el hueso. El que ya habían quedado, que él quería agarrar el hueso. ¡Tengo una idea! ¿Acepta usted por esposo al señor vizir? Antes de contestar la cachinira, que pasa el genio volando y que se roba la princesita. ¡Híjole! ¡Eso pilotote tan gordo! Jala, ¿y no? Le explicó a su mamá el plan. ¿El plan? ¿Y por qué no mejor una gelatina? ¡Ay, el plan! ¡El plan! Se la robó para que se pudiera casar con Cachimira. Ya que según la ley del lugar, el que se roba a una muchacha, lo casan con ella. ¡Oh! Lo cual era más conveniente, ¿verdad? Porque los dos se adoraban. ¿Otra vez, abuela, y se casaron? ¿Los casaron? ¡Sí! ¡Qué romántica! ¡Ay, su boda fue sensacional! Con decirles que la cola del vestido de ella fue más grande... ¿Que la cola de talía? ¡Que la cola de las tortillas! ¡Fue una bola maravillosa! ¡Fue una bola maravillosa! ¡Cachimira! ¡Fue una bola maravillosa! ¡Fue una bola maravillosa! ¡Fue una bola maravillosa! ¡Gracias! 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 Después de la boda, Jaladino y Kachi, mira, vivieron muy felices. ¡Ay, qué tan feliz! Hasta que un día nuestro héroe se fue a echar una cascarita con sus cuates. ¡Ay, míralo! Y el malvado crema de aguacate. ¿Quién? No, perdón, perdón. El malvado mago mostaza. Se disfrazó de ropa vejero para recuperar la oriámpara maravillosa. ¡Ay, ay! ¡Suelte, Jaladino! ¡Aquí estoy, mi amor! Voy a jugar un partidito de fútbol. Vamos a jugar nosotros, los rayos de Bagdad, contra las chivas de Beirut. Y el que gane va contra toros de Neza. ¿De Neza? De Nezopotamia. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós, Cachimina. ¡Ay, sultán! No, me refiero a usted, no hay perro del palacio. Perdón, hijo, es Lancia. ¿Lancia? ¡Lancianidad! ¡Cambio esta lamparota nueva por su vieja! ¡Cambio esta lamparota nueva por su vieja! ¡Oh, oiga, ropa viajero! ¿Usted quiere cambiar esa lámpara nueva por mi vieja? ¡Así es, caballero! ¡Vieja, vete con el señor! ¡Vamos, vieja! ¡Cuchibale! ¡Vamos! 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 ¡Cambio esta lamparota nueva por su vieja! ¡Ay! Perdón. Oye, chula. ¿A qué hora sales por el pan? ¿Cómo? Digo, que si no tienes una lámpara vieja. ¡Ah, yo no! Pero mi patrón Jalarino sí tiene una revieja. Yo sé cómo puedes quedar bien con tu patrón. ¡Ah! Yo también lo sé, pero se enojaría la patrona. ¡No me refiero a eso! Sino a que le des una sorpresa. Mira, dame esa lámpara vieja y yo te voy a dar esta lamparota grandotota, bien limpiezota. Tu patrón quedará tan contento que hasta te va a poner televisión en tu cuarto para que vean los comediantes. ¿Los comediantes? Sí, los comediantes. Ese programa divertidísimo que pasa todos los lunes a las 10 de la noche por el Canal de las Estrellas. ¡Ah, sí! ¿Dónde sale ese burro con cola de caballo? ¡Teo González! ¡Sí, sí! ¡Feo González! Venme tantito, ahorita se la traigo. ¡Aquí está! ¡Ay! Perdón por la tarjeta, pero yo no la encontraba. Toma. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya tengo la lámpara! ¡Ya la tengo y es mía! ¡Oye! ¡Voy por el pan en las 10! ¡Sí! ¡Ahí me guarda la campechana! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Por fin! ¡Es mía la lámpara! ¡Ahora sí! ¡Voy a hacer que aparezca el genio de la lámpara! ¡Dime, amo! ¿Qué es lo que deseas? ¡Ay, Caladino! ¡Qué desmejorado estás! ¿Dónde fue el accidente? ¡Qué accidente! ¡Ni que nada! ¡Soy Mostazá, tu nuevo amo! ¡Y te ordeno que me lleves a mí y a la princesa Cachimira! ¡Con todo y el palacio de Jaladino! ¡Hasta mi tierra! ¡O sea, a la Conchinchina! ¿Tú eres de la Conchinchina? ¿Tú eres de la Conchinchina? Sí, ¿por qué? ¡Ja! ¡Qué chistoso! ¡Tú eres Conchinchigüense y Jaladino es Chingüengüencharla! ¡Ay! ¡No me recuerdes a ese bigotón! ¡Y rápido! ¡Cumple mi deseo! ¡Como ordenes, amor! ¡Ay! ¡Aquilo! ¡Jaladino! ¡Ayúdame! ¡A dónde me llevas! ¡Ayúdame! ¡A un sillo! ¡A un sillo! ¡A un sillo! ¡Jaladino! Cuando regresó Jaladino de su cascarita, ¡lo aprendieron los soldados! ¡Y el soldado lo condenó a morir en la silla eléctrica! ¡Eh! ¡Que no es que la guarita no sí te falló! ¡Porque en esa época no se había inventado aún la electricidad! ¡Por eso se salvo de morir! ¡Y así tuvo chance de buscar a su cachivira! ¿Y cómo la hizo? ¡Ah! ¡Pues es que se acordó de su anillo que le había dado Mostazat antes de entrar a la cueva! ¡Lo frotó! ¡Y apareció otro genio! ¡Dime, amo! ¿Qué deseas? ¡Otro genio! ¡Pero este sí es! ¡Sí es! ¿Y soy qué? De esos genios que les gusta que les froten el anillo ¡Sácate, déjame mi anillo! ¡Bueno, ya estuvo bueno! ¡Dime, qué quieres! ¿Qué quiero? ¡Quiero! ¡Quiero que regrese Cachimira y mi palacio! ¡Ah! ¡Eso no lo puedo hacer! ¿Por qué? ¡Porque no está en mi competencia! ¿Entonces qué sabes hacer? ¡Lo único que puedo hacer es llevarte con Mostazat! ¡Que es el mago que me metió en ese anillo! ¡Pues hazlo enseguida! ¡Llévame con Cachimira! ¡Con gusto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Una alfombra mágica! ¡Sí! ¡Súbete! ¡Y agárrate fuerte! ¡Porque vamos a volar! ¿Y sabes manejar? ¡No! ¡Eso es lo más divertido! ¡Ay! 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 Caladino, trajiste a comer al hijo de Hulk No, hombre, ¿cuál hijo de Hulk? Creo que es pariente de Ninón Sevilla porque le voló un tocado ¡Cachimira! ¡Caladino! ¡Cachimira! ¿Cómo estás, Cachimira? ¡Cachimira! ¡Cachimira! ¡Caladino! ¡Cachimira! ¿Usted fíjeme la hoja de servicio, por favor? Y dime el anillo ¿Qué pasó? Todo por un aventoncito, óigame Es que la niña solo vale por un servicio Está bien, ahí está su anillo ¡Amor! ¡Ay! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Sí! ¡Mostazá quiere casarte conmigo! Ese cuate me cae peor que el señor Patiño, el director de la escuelita No te preocupes, ¿dónde está la lámpara maravillosa? ¡La tiene él! ¡No la deja ni un momento! Muy bien, para salvarte tengo que recuperar la lámpara Mira, le vas a dar de tomar en el té esta sustancia Y así se dormirá y le puede quitar la lámpara ¡Cachimira! Ya está todo arreglado. Nos casaremos esta misma noche, quieras o no. ¿Sabes? Antes no quería casarme, pero ya cambié de opinión. Porque eres muy apuesto, muy guapo, muy audaz. Y con esos tojasos... Mira, pensamos con un té. Está bien, brindemos. Vamos a brindar. Brindemos. ¡Salud! ¡Salud! ¿Salud? ¿Quién dijo salud? ¿Yo? ¡Ay! ¡Condenado jaladino! ¡Ahorita vas a ver! ¡Me he sujeto el té, mi amor! ¡Y yo tengo la lámpara mágica! ¡Ahora sí! Dime, amo, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué? ¿Otra vez tú, jaladino? Bueno, no puedo estar cambiando de habla cada rato, hombre. ¡Me van a correr de sindicato de genios! Deja de quejarte, condenado gordote. ¡Ya hazme un favor! ¡Llévanos! ¿No qué favor? ¡Sí, es mi esclavo! ¿Sí? ¡Te ordeno que nos lleves a Magdalten Nuevo, con todo y palacio, cerquita del palacio del sultán! ¡Con mucho gusto, viejo! ¡Estoy muy triste! ¡No regresa, amiguita cachimera! ¡Ay, si hubiera agrado a mí, yo nunca había agrado! ¡¿Qué?! ¡Que si se hubiera casado con él, esto no hubiera pasado! ¡Aaah! ¡Ahora no lo da hinche esa! ¿Qué a eso le pasa por traicionarnos la princesa? ¡Aaah! ¡Ay, estoy muy triste! ¡No puedo morir! ¡Sin mi cachimera creo que me voy a morir! ¡A ver, a ver, bufona, alégranos! ¡Ah, pues ahí les va un chiste! Sí, ahí tenían un perro que se llamaba Chiste, entonces ahí va el perro... ...y en eso, que se va por el desierto y que le atropella un camello, y ya se acabó el chiste. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ese chiste es más malo que los que cuentan en la hora, chicos! ¡Haz algo que realmente nos divierta, anda! ¡A ver, a mi cachas, a bailar! ¡A ver, a ti, se le alegra la vista, al pultar! ¡A ver, a ti, se le alegra la vista, a bailar! horas se me pasan sin sentido. Pues está tan chiquitito, es un dancito, que lo piso a cada rato sin sentido. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de chique que a la nos dio, te miro y te miro para el testigo, bailar igualito que el tal Tum Tum. ¡Mamá! ¡No me alegra nada! ¡Yo quiero a mi hija Cachimira! ¡Ay! ¡Si no, ya voy a matar! ¡Ya llegó por quien lloraban! ¡Ya rescaté a Cachimira! ¡Cachimira, Cachimira, 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 Cachimira! ¡Y ya estamos todos! ¡Suegras! ¡Tú estás! ¡Llévenos! ¡Señor, mi tío! ¡Señor, mi tío! ¡Para gana de caritas, señor Gatona! ¡Tú ya me tienen bien cagado! ¡Bien! Que como ya estamos juntos y hasta aquí salvada Cachimira, pues este cuento ha felpado. ¡Se acabó! ¡Oh, ha! ¡Para gana de caritas, señor! ¡Se acabó! ¡Aladino, jaladín! ¡Aladino, jaladín! ¡Aladino, jaladín! ¡Aladino, jaladín! ¡Aladino, jaladín! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó Jaladino y la lámpara maravillosa? ¡Sí! ¡Ay, oiga, qué es eso! ¡Qué parece la lámpara de Jaladino! Es cierto. ¡Es la lámpara maravillosa de Jaladino! ¿La frotó? ¡Sí! La voy a frotar, pues, frotar. ¡Ay, se pone bien caliente! ¡Dímelo! ¿Qué no me deseas? ¿Puedes pedirle un deseo? ¿De verdad puedo pedir tres deseos? Sí. El primer deseo es que quiero que desaparezcas al señor Patiño. ¡Qué tío! ¡A mí! ¡Con gusto, amo! El segundo deseo es que desaparezcas a la maestra Canuta. ¡A mí! ¡Con gusto, amo! Y el tercer deseo, pues, que lo pida mi abuelita. ¡Venga, abuelita, ven! ¿Qué deseo quieres? Te lo va a conceder el genio, abuelita. Bueno, yo deseo que regresen los maestros. ¡Con gusto, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, ya, porque mi otro deseo es que todos los niños del mundo sean muy felices con sus maestros. ¡Qué bonita, mi abuelita, mi abuelita, ¿tiene tan buenos sentimientos? ¡Arriba, mi abuelita! ¡Arriba, mi abuelita! ¡Con gusto, amo! ¡Tago, si te desiste! ¿Qué me estás haciendo? ¡Qué mal, mamá! ¡Taruma! ¡Taruboso! ¡Abuelita! ¡Arriba, mi abuelita! ¡Arriba, mi abuelita!